Desde la administración de Fabricio Tinajero y la mía, nos enfocaremos principalmente en el ser humano. Cuando el ser humano esté tratado correctamente bajo políticas integrales de inclusión, la tacunga va a empezar a cambiar. Nosotros hemos planificado cuatro propuestas, cuatro ejes fundamentales, que no son casualidad, son analizadas, dependiendo de las necesidades de nuestro sector más vulnerable. Los cuatro ejes fundamentales están basados en entregar salud preventiva a los sectores más necesitados de nuestra ciudad. Vamos a dotar e incrementar clínicas móviles. Estas van a trabajar desde territorio, quizás esa va a ser la diferencia. Vamos a visitar cada sector recóndido de nuestra ciudad. Vamos a entregar salud preventiva, vamos a contar totalmente con clínicas totalmente equipadas, con profesionales altamente capacitados. Vamos también a llevar una concientización a nuestros sectores que necesitan, a través de una educación sexual responsable. Vamos a entregar métodos anticonceptivos para aquellas personas que necesitan, para nuestras familias que necesitan. Vamos a trabajar sobre otro segundo eje fundamental, que es la reactivación económica. Necesitamos reactivar la economía de nuestra ciudad. Bajo la administración de Fabricio Tinajero, vamos a crear un centro de innovación y emprendimiento para aquellas mujeres, principalmente va a ir enfocado a aquellas mujeres que necesitan de nosotros. Vamos a dictar talleres y capacitaciones para que puedan aprender manualidades, artesanías, etc. Es decir, también vamos, y lo principal y lo fundamental, vamos a dotar de un capital semilla para que nuestras mujeres puedan emprender su primer negocio. De esta manera vamos a crear mujeres independientes, lideresas, emprendedoras. Vamos a romper ese círculo de violencia, porque cabe recalcar que las mujeres que están siendo violentadas físicamente, psicológicamente, sexualmente, dependen económicamente de sus parejas. Vamos a romper esos círculos viciosos. También vamos a reactivar la economía de nuestra población. Bajo la administración de Fabricio Tinajero, vamos a crear un centro de emprendimiento e innovación que va a estar dirigido para aquellas jóvenes y especialmente para aquellas mujeres que quieran aprender de nuestros talleres que vamos a brindar. Vamos también, como tercer eje fundamental, sobre bienestar integral. Aquí vamos a trabajar creando centros integrales para nuestros niños, para ayudar a nuestras mujeres que quieren desarrollarse económicamente, quieren prepararse, quieren educarse y no tienen donde dejar a sus hijos. Así que vamos a dotar de centros integrales o guarderías para poder cuidar a sus hijos con personal totalmente capacitados, parvularios, profesores, psicólogos. Y lo más importante, vamos a focalizarnos en derechos, ¿sí? Vamos a entregar esa dignidad, a devolver esos derechos a nuestras mujeres que están siendo violentadas físicas, psicológicas, sexualmente. Vamos a devolverles esos derechos que tanto les pertenecen a través de un acompañamiento legal, psicológico, de trabajo social, en donde podamos entregar nuevamente aquellos derechos que han sido vulnerados. Vamos a trabajar por aquellos niños que se encuentran en el sector calle. Vamos a devolverles también tantos derechos que han sido violentados, incluso por sus familias. Vamos a trabajar por la mendicidad en la calle y ese será el factor importante de nuestra gestión. Cabe recalcar que todos estos ejes fundamentales serán trabajados gracias al apoyo de cada uno de ustedes, gracias al apoyo de la población de los latacungueños. Nosotros necesitamos tener una ciudad más sensible, más humana, en donde todos podamos colaborar por aquellas personas que necesitan y de esta manera tener una ciudad bonita, segura y más humana. Ahora, en el tema de los servicios que ofrece el patronato, como es en las instalaciones dedicadas en el sector sur de la ciudad, ¿cómo será también la atención médica que se pide desde este espacio? Justamente, completo la pregunta, por ejemplo, el patronato en esta administración ha abierto varios dispensarios médicos en diferentes sectores. ¿Estos dispensarios médicos continuarán con su labor o van a ser cerrados y se van a reubicar? Definitivamente, como antes lo mencionaba, nuestra diferencia va a ser trabajar en territorio. Nosotros vamos a visitar los sectores que más necesitan, vamos a incrementar y a dotar más clínicas móviles totalmente capacitadas, como antes lo manifesté. Nosotros vamos a incrementar y repotencializar estos servicios. Durante esta administración se llevó adelante el proyecto de embajadores sociales que vendrían como a suplir a la elección de reina de la ciudad. ¿Se va a analizar este tema si se va a elegir reina este año o no se va a elegir? Es un aspecto fundamental, para mí es prioritario el criterio de toda la ciudadanía. Yo creo que hay que hacer una consulta a través de los medios que ahora han avanzado a través de la tecnología. Es importante llamar a una consulta y determinar si la ciudadanía quiere retomar este evento. Para mí, y como criterio personal, yo lo veo no necesario. Tú puedes servir desde cualquier ámbito, trabajar por las personas que más necesitan. Es importante estar no simplemente ocupando quizás un reinado. Para mí el hecho de formar una reina o de elegir una reina es superficial. Yo me pregunto a Kelia, que es designada reina, tiene la capacidad. Y las anteriores o las que no fueron reinas quizás no tienen la capacidad o son plebeyos. Yo creo que es un tipo de discriminación. Pero esa consulta la haremos con toda la ciudadanía. Si la ciudadanía quiere retomar el reinado de la representante de la ciudad de La Tagunga, así lo haremos. ¡Gracias!